A más de cien, contando las luces para volver De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas, muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros y mil cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el sudor Está enfriándome las venas, empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, por lo que pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana Y es madrugada, casi las cuatro de la mañana Cayendo solas, las almas que en ti eran desbichadas Perdóname, pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, por lo que pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te vas separando de mí Te vas separando de mí Te vas separando de mí Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser lo que pueda haber, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando, te vas separando de mí, te vas separando de mí Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser lo que pueda haber, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando, te vas separando de mí, te vas separando de mí Sisonura Dijrón Dijrón